...profundo. Soy un ciudadano de a pie. No, con su venia no le puedo permitir. Hay contradicciones, no, 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 no. ¿Qué sentido tiene esta investigación? Si ya me prejuzgaron desde el primer momento. Yo terminé. Atrás quedaron los millones del holocausto. En el olvido dejó su ya famoso aforismo chacano, Dejen de mentir. El último viernes, en la desternillante sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el Sacrosanto de Harvard hizo un cambio estratégico en su discurso. Pasó de ser una víctima inocente de la mente malintencionada del mundo a declamar un novedoso perdón. Tan arrepentido estaba Toledo, que en su conferencia de prensa el expresidente pidió perdón más de una vez. Quiero pedirles mil disculpas, mil disculpas, mil disculpas. Les pido mil disculpas, mil disculpas de lo más profundo de mi corazón. Pero no se emocione, querido televidente, porque Toledo no pide disculpas por habernos mentido. Pide disculpas porque, según él, cuando nos metió, está Yucasa. Cuando se produjo el holocausto, los alemanes compensaban, ha acumulado todo su dinero de toda su vida. La transacción ha sido absolutamente transparente. Fue única y exclusivamente por desconocimiento. Que él no sabía nada de la casa de su suegra, ni de que su suegra hacía negocios con su amigo Mayman. Nadie le dijo nada. Eso dice. Yo di una información basado en lo que tenía. Basado en la información que suponía sobre las finanzas de mi suegra, la señora Rose Fernanberg, la mamá de mi esposa. Y luego, por dárselas de transparente, entrega a la comisión las declaraciones de Joseph Mayman. Y para su mala suerte, hay quienes ya las habían leído. El señor Mayman dice lo siguiente en su declaración. A partir de conversaciones con el matrimonio Toledo-Carp, decido invertir parte de los fondos disponibles en Costa Rica en negocios inmobiliarios en el país. El matrimonio Toledo-Carp brindó su apoyo para identificar propiedades atractivas para la inversión. Se sugiere la participación de la señora Fénez. Para entendernos mejor. Les pido, por favor, un poquito de orden. Primero, Toledo nos ha dicho a todos que cuando en mayo de este año dijo que las compras de su suegra eran con la plata de su suegra, lo dijo por desconocimiento. Pero luego, él mismo entrega la declaración en la que Mayman lo desmiente cuando afirma que ya desde el 2009 habían coordinado estas inversiones y ellos mismos se ofrecieron a ayudarlo. Y que encima fue en esa misma reunión cuando se decidió que las compras se hagan a través de la suegra de Toledo. Ese detalle que llevó a que el señor Mayman buscara a la señora Fénez para comprar la casa de Cascajal es lo que le preguntaron. Y él contestó lo del holocausto. Entonces, por eso es que encuentro ahí una contradicción, porque él ya sabía, salvo que él ahora diga que el señor Mayman esté mintiendo. Y así, por diversión, le podemos echar todavía más sal a la herida si recordamos los correos electrónicos que intercambiaban el Iancarp con el agente inmobiliario Paul Aleman entre octubre del 2010 y marzo del 2012. Pero como usted y nosotros y todo el Perú sabe, Soy indio, terco, terco, terco. Y como terco que es, insiste. Niego rotundamente la negociación de cualquier adquisición en Casuarinas o en el edificio Omega. Este es el programa de Laura Bosso. Y todo esto aún después de todas las declaraciones de todos los testigos que han desfilado ya por la Comisión de Fiscalización, que han afirmado que él incluso les regateó el precio de la oficina en el edificio Omega. Por eso, a pesar del histriónico mea culpa del sano y sagrado del último viernes intentando ganarle la mano a la Comisión de Fiscalización, sus explicaciones, más que aclarar las cosas, terminaron enredándolo en sus propias contradicciones. Les pido mil disculpas. Cuando lo citen al señor Danón, pregúntele sobre eso porque yo los conozco. No hay otras versiones. No soy propietario de ningún inmueble en las Casuarinas o en el edificio Omega. Pero por favor no me citen tan frecuentemente porque ya no me... Si no, yo no tengo el dinero. Están mezclando tapas con camotes. No entiendo nada. Asumía que venía de sus recursos. No he mentido. Pero el sano y sagrado es bien vivo porque luego de decir todo lo que dijo, añadió... Por favor no me tomen literalmente. O sea que ni sí ni no, sino todo lo contrario. No, 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 no. Ya vea usted, señor Toledo. Nosotros nos rendimos. Nuestro querido expresidente parece que nos quiere seguir agarrando de cholitos.